Hola que tal a todos sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos el día de hoy Gigi menciona que está bastante segura de que se va a quedar en la casa ya que sus amigos por fuera la han de estar apoyando haciendo campañas tal es Roberto, Román, etc. y bueno pues ella se siente bastante confiada incluso le hace una promesa a la jefa que si ella está la próxima semana ahí en la casa ella como pues prácticamente promesa da que ella bajará 100 libras durante toda su instancia en la casa de los famosos como sabes Gigi ya lleva 50 libras ahora pues promete otras 50 con tal de quedarse en la casa de los famosos y le menciona a la jefa que por favor la ayude muchos saben que pues Gigi conoce a la jefa a través de un video que está aquí en internet pero la jefa dice que ni siquiera la había conocido así que solamente queda esperar aquí el lunes para ver que sucede si realmente ayudan a Gigi o pues en esta ocasión le hacen caso al público de mi parte sería todo espero que te gustara este video recuerda suscribirte y nos vemos hasta la próxima